Hola, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo desde donde nos estén viendo, me voy a presentar. Mi nombre es Claudia Jones, soy mexicana, residente en Estados Unidos. Soy profesora universitaria a nivel maestría, soy candidata al doctorado en educación. Me considero empresaria, yogui, madre, esposa y amiga. Soy miembro activo de GSL Network, con sede en Nueva York. Soy la fundadora de Moore y en este momento voy a ser su moderadora. El día de hoy vamos a tener una masterclass con el licenciado Benoît Orens. El título de la masterclass es Una venta exitosa empieza por ti. ¿Qué vas a aprender el día de hoy? Bueno, la creación de un modelo de participación cliente, diferenciar las objeciones de las excusas y cierre de ventas. Voy a platicarles también qué significan las siglas de Moore. La M de Mindfulness, que significa atención plena o de oportunidades. R de Resiliencia. Y la E de Equidad, que significa igualdad, justicia o equilibrio. Moore Latinoamérica es una organización registrada como una ONG educativa en Estados Unidos y operamos de manera virtual. Nuestros certificados son válidos para la información académica de tu currículum. ¿Cuál es el objetivo de esta masterclass? Es que lo que hayas aprendido lo apliques y lo compartas, como si fuera un efecto dominó. ¿Cuál es el objetivo de Moore? Bueno, seguir creciendo como network para poder apoyarnos mutuamente. Hay miembros latinos alrededor del mundo. Y nuestra misión es promover la capacitación para lograr la equidad de género. Nos puedes encontrar en redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Agradecemos a nuestros socios estratégicos como Adopeng, en República Dominicana, YUP, Universidad de Innova en México y GSL Network en Nueva York. El certificado digital de participación en esta ocasión tiene un 80% de descuento. La masterclass es completamente gratuita. Sin embargo, si tú necesitas el certificado digital, al finalizar nuestra masterclass, te vamos a pasar un link. Normalmente cuesta $75 dólares, pero estamos comprometidos con tu economía, así que serán $5.99. Y, bueno, pues, muy emocionada ya de presentar a nuestro expositor el día de hoy. Voy a presentar a lo que es el licenciado Benoit Orens. Él es belga de nacimiento, ciudadano del mundo. Él ahorita en este momento está en España. Es gerente de ventas y marketing, consultor comercial independiente y miembro de Moore. Bienvenido, Benoit. Adelante, la plataforma es toda tuya. Muchísimas gracias. Y gracias a todas aquellas personas que se han tomado un minuto de poder compartir o unos minutos para poder compartir esta masterclass. Que la intención es poder intentar compartir un poquito de lo que uno ha ido aprendiendo con los años. Y de intentar también volcar ese ánimo de seguir creciendo, creando oportunidades de ventas, de cómo tratar con ciertos puntos. Como bien decía Claudia, la intención de esto es empezar un nuevo negocio. Tal vez de querer entrar en el mundo digital para poder vender o, por qué no, comprar cosas. Pero sobre todo partiendo de algunas bases fundamentales que son nuestros clientes, de cómo podemos tratar. Entonces, para intentar entrar un poquito en materia, y nuevamente agradecer muchísimo por estar aquí a todas y todos. Y a todos los que lo van a ver futuramente también. Explicar un poquito qué es lo que hablo cuando, qué es lo que quise mencionar con el tema de un modelo de una participación. Este modelo de participación básicamente se trata, dependiendo de cada producto o servicio que queremos vender, de intentar crear un esquema o una forma o pasos para poder lograr y seguir cuando uno presenta algún tipo de producto o servicio en línea, sobre todo. Hoy en día la forma de comprar ha cambiado. Nuestros clientes también están madurando y cambiando. Pasamos con, estamos viviendo una situación totalmente atípica también a nivel de salud con este tema de la pandemia. Ha modificado en realidad muchas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Grandes empresas se han volcado al tema de internet, a vender en línea, a generar cada vez más clientes. Y la única manera de poder hacer algo es teniendo un sistema muchas veces. Entonces, cuando tratamos con clientes, sobre todo en el ámbito del B2C o si quieren del negocio hacia el consumidor o el business to consumer, para nosotros es fundamental entender que si a las personas que contratamos para poder, por ejemplo, atender para nosotros mismos, cuando queremos atender a nuestros clientes, tener estos pasos. Entonces, fundamental siempre empezar por una bienvenida. Partamos de la base, no hay una segunda oportunidad para crear o causar una primera buena impresión. Entonces, una bienvenida calurosa, amigable, atenta, educada, es fundamental cuando uno va a entablar una conversación, ya sea una videollamada, ya sea simplemente una llamada telefónica, sea incluso en una reunión física con clientes o clientes, o clientas, obviamente, es importante ese primer paso. Para decir, mucha gente, sí, bueno, normalmente saluda a todo el mundo de la misma manera. Sí, por supuesto, pero es muy importante el contacto visual cuando estamos frente a alguien, mantener una serenidad, de transmitir seguridad, que cuando uno estrecha la mano lo hace con una fuerza moderada. Son detalles, pero que muchas veces nos olvidamos porque lo tomamos como algo que hacemos naturalmente y, en realidad, es importante concentrarse en ese paso. A partir de la bienvenida, es fundamental también seguir con el tema de romper el hielo y la escucha activa. Todo el mundo, cuando ven un producto o servicio, quiere entrar directamente en la materia. O sea, yo te vendo esto, quiero que cumples aquello, quiero convencerte de esto, que hoy esto te va a salvar la vida. Sí, pero fantástico. Pero, a ver, tómate un minuto para decirme, para preguntarle cómo estoy, para ver realmente qué te motivó a contactarme, si es que te contactó tu cliente, o por qué lo contactaste tú. Escuchar a nuestro prospecto, a nuestro cliente, o a nuestros clientes, es fundamental. O sea, si no nos tomamos dos, tres minutos para intentar saber realmente qué hay atrás de su llamada, nunca sabremos realmente para qué nos contactó. O sea, nos va a decir, sí, bueno, yo estaba interesado en tal curso. Son fantásticos, pero por qué, ¿no? ¿Por qué voy a preguntar esto? Porque lo que quiero es obtener información. La escucha activa trata de una parte muy sencilla de nuestra anatomía, que tenemos dos oídos y una sola boca, por lo cual escuchamos el doble de lo que hablamos en ese momento. De ahí pasamos a otro paso que está directamente interrelacionado, que además es bidireccional. Si hubiera una flecha que conectara la escucha activa con el descubrimiento o el discovery, es fundamental que sea bidireccional. ¿Por qué? Porque en el descubrir lo que hacemos es, continuamos con una gama de preguntas, pero alternamos entre preguntas abiertas y preguntas cerradas. Ejemplo, ¿qué color no le gusta? Es una pregunta totalmente cerrada. ¿Qué color le gustaría que tuvieran las paredes de cada dormitorio? Es una pregunta muy abierta porque hay que buscar una paleta de colores. Si fuéramos a una paleta de colores. ¿O qué color le gusta para su próximo coche? ¿Qué interiores quiere? ¿Qué clases? ¿Qué le gustaría aprender en el curso? ¿Qué le gustaría que aportara en sus conocimientos? Etcétera. Entonces, el descubrimiento también es muy importante. Y seguir la secuencia también. ¿Por qué? Porque nos permite ganar también, de alguna manera, un nexo con nuestro cliente. Empatizamos con nuestro cliente. Ya lo saludamos. Cariñosamente o amigablemente. Ya lo escuchamos. Estamos preguntándole cosas porque queremos saber más de él. No olvidemos que la información es poder. Más información tenemos. Más acceso tendremos a poder ofrecerle algún producto o servicio que sea para él o para ella. Es fundamental entender, intentar desglosar. Más ahora en el mundo digital. Porque, claro, muchas veces no lo tenemos enfrente. Entonces, si no nos acercamos de esta manera, con pasos claves, pasos claros, no podemos obtener esa información. Ahora, vamos a ofrecer nuestro producto y servicio. Vamos a entrar, de hecho, no, esto es lo mejor que hay. A ver, no, tampoco. Intentamos hablar, sí, de las bondades de nuestro producto o de nuestro servicio, pero adaptado a lo que ya escuchamos de nuestro cliente. Hay que entender que no se trata de cambiar el discurso o de adaptar nuestros productos o nuestros servicios a cada cliente. Se trata de intentar enfocar esto como una especie de solución a lo que el cliente, para el cual el cliente nos contacta o contactamos nuestros clientes. Entonces, este producto o servicio está de alguna manera como si fuera, o lo que buscamos es que nuestro usuario o usuaria final entienda que esto fue de alguna manera casi diseñado a medida para él o para ella, cosa que en el fondo no lo es. Pero es importante ese sentir de nuestro futuro cliente o de nuestro cliente. De ahí nace algo que es crucial, las famosas objeciones. Y dentro de esta masterclass hay intentar diferenciar entre lo que son las objeciones y las excusas, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, aunque se parecen, pero no es lo mismo. La objeción o una objeción o varias objeciones son básicamente lo mismo que un termómetro cuando uno tiene fiebre. No significa que hace falta demasiadas objeciones para poder intentar ofrecer o vender nuestro producto o servicio, pero sí son importantes para poder medir la temperatura de nuestra interacción con el cliente de alguna manera. Ya tenemos un cliente que saludamos cariñosamente o amigablemente, lo escuchamos, hemos descubierto su necesidad de fondo. Le ofrecimos un producto adaptado a lo que, producto o servicio que necesita. Ya sabemos que ahora lo necesita. Antes tenía curiosidad. Ahora, ya en nuestra presentación estamos en la fase de que, si necesita, seguramente tenga alguna objeción. Sí, pero esto, en este momento lo tendría que consultar. Fantástico. Si pudiese consultarlo con esa persona, si estuviera con usted en este momento y le dijera que sí, sería feliz de tener este producto o servicio. Sí, sí, me encantaría. Perfecto. O sea, queremos, no sé, me parece muy caro. Tengo una pregunta tal vez muy obvia. O sea, ¿es caro o costoso? O sea, ¿lo considera caro porque no lo vale o costoso porque tal vez está fuera de su alcance? Es válido preguntar las cosas. Preguntar no empobrece y no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Por lo cual es crucial, es crucial seguir informándonos. Las objeciones son muy importantes, pero lo más importante de una objeción es escucharla, entenderla, incluso desmenuzarla si fuera necesario y contestarla. Si no rebatimos una objeción, no podemos seguir adelante en nuestra presentación. Hay un escollo, hay una piedra en el camino que traba completamente o no permite avanzar. Por lo cual tenemos que detenernos allí. Volvemos a lo mismo. Vamos a ver un poco más adelante que no es lo mismo una objeción con excusa, pero si la objeción sigue latente, no podemos seguir hasta rebatirla. Se vale incluso dar una marcha atrás y seguir destacando beneficios y ventajas de nuestros productos o servicios para poder intentar rebatir eso. Suponiendo que nuestra presentación va de maravilla y que no tenemos ningún problema y que el cliente o la clienta está feliz con todo lo que hemos hablado, comentado, mostrado, si es que fuera el caso, pasamos a un cierre. Cierre de negocios es fundamental, primero que nada, la serenidad. Hay que entender que en un cierre de negocios uno ya no argumenta, uno toma acción. Y esto es crucial. Ya no voy a empezar a justificar el porqué del cómo, ya lo hice durante toda mi presentación. Ya me tomé el tiempo de ganarme a mi clienta, a mi cliente, en el buen sentido de la palabra, diciéndole no lo que quiere escuchar, sino cuál es el beneficio para él o para ella de mi producto o servicio que ofrezco. Por lo cual, el cierre es crucial, dejar de argumentar y pasar completamente a la acción. Y de alguna manera, al igual que fuimos manejando nuestra presentación durante cada minuto que hemos invertido con nuestros clientes, nuestros prospectos, entender que el cierre es generalmente nosotros que asumimos y es el cliente que está convencido. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, fantástico. Señor Juan, señora Margarita, si usted tuviera la posibilidad en este momento, entonces me queda claro que le gustaría el paquete A o el paquete B, el vehículo A o el vehículo B, la casa rosa o la casa verde. ¿Por qué lo menciono así? Porque nada más podemos darle una o dos opciones, no más tampoco. Me queda claro que en este momento a usted le gustaría tener nuestros productos, le gustaría formar parte de nuestro club, le gustaría utilizar nuestros servicios. ¿Por qué menciono todo esto? Porque es crucial entender que en ese momento del cierre ya estamos terminando, entre comillas, nuestro proceso de modelo de participación. No hemos cerrado la venta y no hemos terminado el ciclo de la venta, que eso es otra cosa. Bien. Una vez que el cliente nos dice sí, fantástico, me encantaría comprar, alquilar, vender, pintar, conducir, hacer muebles, comprar un teléfono nuevo, poco importa. Lo que sea, lo que vayamos a hacer en ese momento o vender en ese momento, ya cerramos, ya está. Entonces asumimos nuestra venta y perfecto. Entonces usted se queda con tal producto. Lo va a pagar de tal manera y ya está. Y ahí viene otra, bueno, una mancha si quieren en la presentación, pero que en realidad la idea del seguimiento. El, yo diría, 70% de la gente que vende algún producto o servicio cree que la venta termina cuando uno cerró. Y hay un gigantesco error. El proceso de la venta nunca termina. Nosotros constantemente estamos vendiendo. ¿Y por qué esto es una especie de círculo que siempre está interconectado? Porque es muy simple. Suponiendo que la señora Margarita compró un coche a través de este modelo, o alquiló, no sé, o compró una casa, o un vestido, o lo que ustedes quieran. Digo, no es crucial el producto o servicio. O tomó un curso para aprender a, no sé, a pilotear drones, por ejemplo. Fantástico, ya lo tiene ella. Va a decir, sí, pero no va a volver a tomar el mismo curso ella. Ella no, pero Margarita tal vez tiene 10 amigas y esas 10 amigas tienen otras 10 amigas y así sucesivamente. ¿Qué sucede? Con un seguimiento correcto obtenemos, primero que nada, muchos negocios alternos, muchos prospectos, si está bien hecho. Y el seguimiento también nos permite poder, de alguna manera, fidelizar, ya sea nuestro cliente o nuestros clientes que vengan añadidos gracias a esta operación comercial que hicimos con un primer engranaje, si quieren, de alguna manera, de esta mega maquinaria. Entonces, ¿qué sucede? Si yo soy alumno de alguna escuela, ese alumno traerá a otro alumno. ¿Por qué? Porque hay un valor humano, porque hay un gran profesor, una gran profesora, una persona muy atenta, un gran vendedor de muebles, de coches, de lo que ustedes quieran. Siempre va a haber algo que si hacemos nuestro círculo o nuestro modelo de participación del cliente, el cliente está constantemente volviendo o recomendándonos con otros prospectos. A nosotros de volver a hacer exactamente el mismo proceso con cada uno y seguir y seguir y seguir, que es en realidad, aunque parezca mentira, mucha gente dice, pero esto es tal vez un sistema un poco antiguo. En realidad, no, sigue siendo el mismo desde hace muchísimos años. No ha cambiado, simplemente lo que va es adaptándose a las necesidades del mercado y a las necesidades de la manera de comprar las cosas, que es otra cosa también. Bien, ese seguimiento es fundamental. Seguimiento para llamar al cliente para ver cómo está, seguimiento para preguntarle cómo se siente, seguimiento para decir, tiene usted alguien que me pueda recomendar, seguimiento para simplemente comentarle que hay novedades. ¿Por qué? Porque es importante mantener esa relación con el cliente. El único que decide terminar con una relación comercial, en realidad, es cuando ya sea se extingue el vendedor o el comprador, aunque poco probable, o simplemente, definitivamente fallamos de manera garrafal en el servicio que damos. Entonces, nos quemamos y la gente simplemente deja de comprarnos o de atender nuestras llamadas o nuestra atención. Ya no funcionará bien. Ojalá hay alguna pregunta sobre esto porque es muy interesante. Estos modelos, a señalar también que se pueden ampliar en base a la necesidad que tenemos. O sea, podemos crear modelos básicos desde 5 pasos hasta 8, 9, incluso 10 pasos si fuera necesario, adaptado al tiempo de la presentación que queramos dar. O sea, entendamos que hoy en día las presentaciones digitales no pueden ser tan largas, si es por teléfono menos, pero la intención es tocar cada punto para justamente ver cómo, de alguna manera, este modelo de participación genera o entra, si quieren compararlo con algo tan burdo como un embudo, empieza muy, muy grande al principio y va decantándose hasta un fino, un final, que es generalmente en el cual hay un cierre o no. Si no hay cierre, tampoco pasa absolutamente nada. Podemos hacer un seguimiento e intentar fidelizar a nuestro cliente más adelante, tampoco pasa nada. Objeciones versus excusas. Muchísima gente cree que porque afuera está lloviendo, por lo cual ya no quiero tener esto. Eso es una burda excusa, perdón por verificarla un poquito, pero siempre digo que la objeción es crucial. ¿Es un medidor de temperatura, un termómetro dentro de nuestro proceso comercial? Sí, es importante darle la atención que merece, por supuesto. Una objeción maltratada puede ser perfectamente una venta perdida o una operación fallida, o puede ser la generación de otra, que es aún peor. Porque en realidad a veces más vale no vender que tener muchas objeciones, porque hay que entender que los clientes por naturaleza, esos clientes o incluso prospectos, generalmente emiten juicios de valor en base al grado de satisfacción que obtienen, ya sea en la presentación o cuando ya han comprado el producto o servicio. Pero generalmente también la gente hoy en día comenta en base a la interacción simplemente que tuvo. Contacté una empresa, no me dio las respuestas de qué buscaba, sinceramente no prestaron atención a mis objeciones, no me siento atendido, por lo cual es una empresa que no vale. Caray, lo que hice mal, o sea, simplemente no le contesté las preguntas que tenía el cliente, porque no entendimos que era una objeción. Muchas veces rebatir una objeción también puede ser relativamente simple. ¿Qué sucede? Ejemplo, estamos en un jardín, hay 10 plantas delante nuestras y hay dentro de los 10 rosales hay un hibisco. Y dice, sí, pero tiene la dueña en la casa y dice, a mí el hibisco ese no me gusta. Fantástico, señora, si el hibisco no estuviera allí, estuviera en el otro lado, así sí le gustaría su jardín, así me encantaría. Ok, ya no está la objeción, ya quité el hibisco del camino, ya voy a plantear un rosal. No sé si quedará claro esa parte. Es que a mí, de la manera que están estacionados los coches en batería, no me gusta. Ok, fantástico. ¿Y por qué no le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? Es que se ve feo. Ok, entiendo. ¿Qué hago? Voy a clarificar la objeción. Si los coches no estuvieran estacionados en batería y no estuviera feo, ¿así sí le gustaría? Sí, sí me gustaría. ¿Y qué sugeriría usted? Ah, me gustaría que fueran apilados los coches uno arriba del otro. Fantástico. Si así fuera, ¿así sí usted compraría la casa que le estoy ofreciendo? Sí, así sí. Ok, así sí, ya rebatimos nuestra objeción. Es decir, son ejemplos un poco simpáticos tal vez, pero es para entender que una objeción simplemente es escucharla, es reformularla y rebatirla. Mientras no rebatimos la objeción, no seguimos adelante en nuestro proceso de ventas porque no sirve de nada. Va a volver a salir después. Y recuerden, en un cierre uno no argumenta. Toma acción. Las excusas. No, lo que sucede es que hoy llueve, entonces como está feo el cielo, ya no quiero. Fantástico. No le voy a preguntar, oiga, si no lloviera hoy y estuviera bonito el cielo, así sí. No. Ok, fantástico, le entiendo. Cuénteme, ¿qué le ha parecido el producto? Vuelvo a lo que le ha parecido nuestro servicio. De verdad que le vendría muy bien para su negocio o para su empresa. Usted necesita estos muebles para sus tiendas o para sus hoteles o para su casa o para... O sea, es una excusa, no tiene... Es un pretexto burdo. La famosa objeción, cuidado que es un mix, la famosa objeción, esto es caro. Entiendo. Perdóneme, ¿podemos clarificar qué considera usted caro? Esto es caro porque considera entonces usted que no vale lo que el servicio que yo le estoy ofreciendo no vale lo que pedimos para él. No, 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 no es lo que digo. Es que entonces es costoso. Bueno, sí, a ver, costoso significa que usted, esto excede su capacidad financiera para lo que le vamos a ofrecer. Bueno, un poco de los dos. Ahí es, ahí cambia. ¿Qué sucede? Entiendo entonces que no es que sea caro, sino que lo considera usted poneroso o costoso. Si no tuviera este costo y tuviera usted facilidades para poder comprar esto, ¿así sí le gustaría poder utilizar nuestro producto o servicio? Sí, ahí sí me gustaría. ¿Y cuál sería la solución para usted? ¿Qué sucede? Una objeción también puede ser de alguna manera, si tenemos la capacidad obviamente de amoldarnos o, sí, o de moldear nuestro producto o servicio, es una forma también de rebatirla, poniéndolo de una manera más accesible a nuestro cliente. El cliente es el rey, pero no siempre tiene la razón. El cliente no siempre dice la verdad. Y perdonen por ser tan honesto, pero no hay otra verdad. Generalmente no hay más mentiroso con un cliente, además. Es que me dijeron tal cosa, que aquí regalan unicornios azules. Lo entiendo. Disculpe usted, no existen los unicornios y mucho menos azules. Ahora, si quieren ustedes de peluche, sí. Ah, sí, sí, era eso. Ah, fantástico. Por lo menos ya descubrimos que nos estaba mintiendo o simplemente formuló mal su expresión. Entonces, simplemente, para no andar en los chistes, pero hay muchas veces los clientes dicen, a mí me dijeron que si compraba esto, lo tenía ayer en mi casa. Disculpe, no podemos regresarnos en el tiempo. Volver al futuro es una película, pero nosotros no lo somos. Sin embargo, haremos lo imposible para poder llevárselo lo más pronto posible o entregárselo lo más pronto posible o darle el servicio lo más pronto posible. Pero así son los clientes. Así semos los clientes, porque yo también soy cliente. Otra cosa es, cuidado con el, usted es un gran vendedor, una gran vendedora. Eso lo puede decir el cliente que nos compra algo. No el cliente que, ah, usted es muy bueno, pero no va a comprar nada. Entonces, no soy bueno. Honestamente, no hice bien mi trabajo. Es una ironía. ¿Sí? La mejor venta, por otro lado, y esto también es importante tomarlo en cuenta, no es cuando yo como vendedor, o la vendedora, o el prestador de servicio, ha logrado convencer a un cliente. La mejor venta o la mejor operación comercial que podemos hacer es cuando el cliente está convencido. Cuando el cliente dice, guau, qué buen negocio he hecho dentro de sí. Esto, no puedo vivir sin esto. Esto lo necesitaba desde hace mucho tiempo y no me animaba a comprarlo. Ese tipo de fidelización, de autofidelización del cliente, de este autoconvencimiento del cliente es lo mejor que puede existir. Es un cliente que no se arrepiente, es un cliente que habla maravillas de nosotros. No sabes el negocio que hice con fulano o fulano en tal cosa. La casa que compré, la compré, estaba baratísima. Tal vez es mentira, no se preocupen, pero lo importante es que la percepción del cliente cuando él ha comprado, ella se ha autoconvencido, se ha convencido y nosotros no tuvimos que utilizar argumentos para convencerlo. Ahí es cuando realmente hicimos una gran venta. Ese es el cliente que más nos recomienda, es el cliente que más va a hablar de nosotros, pero para bien. Bien, ¿qué sucede cuando es al revés? Cuando nosotros utilicemos una cantidad de argumentos para convencer a nuestro cliente y que definitivamente lo logramos porque somos perseverantes, porque tenemos buenos argumentos. Llegamos a un momento en que el cliente dice, sí, fantástico, pero encajó el producto. O sea, esto está metido con calzador, se diría en México. O sea, no hay forma de que hiciera más hincapié en todos los beneficios. Pero claro, como está tan encajado el producto, está tan metido a fuerzas, si ustedes quieren, fue tan impuesto, lo convencimos tanto, nosotros, el cliente no se convenció, nosotros lo convencimos, que pone y entra la famosa reflexión y lo que se llama remorse o remordimiento de compra. Y ahí es cuando generalmente hay un gran riesgo de perder esa operación comercial. ¿Por qué? Porque fue demasiado el encaje. Cuando empujamos demasiado, simplemente el cliente dice, bueno, mejor no, mejor me arrepiento. Y es muy difícil levantar ese tipo de ventas porque en realidad perdimos el cliente al momento de forzarlo. La mejor forma y la mejor sensación es cuando el cliente sale y honestamente dice, yes, yo cerré la operación, yo gané, yo fui el que hice todo, yo obtuve el mejor precio, yo dominé el vendedor. Totalmente errado, no se preocupen, pero así funciona. Porque este modelo de negocios, este modelo de participación, lo que hace básicamente al ser un embudo es justamente generar eso. Yo utilizo yo una cantidad de argumentos, tengo el control de mi presentación en todo momento, si paso a paso mi presentación, voy llevando al cliente a donde lo quiero llevar, pero él siente que tiene el control y él o ella se convence de que esto es lo mejor que pudo haberle pasado en la vida. Y honestamente es una sensación de ganar, ganar muy interesante, es maravillosa. Un cliente es feliz, satisfecho, yo gané, yo hice lo que quise con el vendedor, el vendedor me dio todo lo que yo quería, soy lo mejor, soy el mejor comprador que hay. Y en realidad el vendedor o la vendedora sabe perfectamente que es la mejor vendedora o el mejor vendedor porque hizo exactamente lo que quiso. Si esto genera polémica, por favor, no dudar. Entonces las excusas no las tomamos, las escuchamos, pero no prestamos atención. Las objeciones siempre hay que rebatirlas, siempre y cuando tengan coherencia, claro. Si no, sería una excusa. Mantener el control. Cuando hago una presentación comercial, sea física o sea virtual, siempre voy a mantener el control. No tiene que ser obvio, simplemente es que yo voy a guiar, yo voy a obtener la información que quiero. Yo hago las preguntas, yo asimilo información, yo la analizo, la digiero y obviamente doy soluciones. Entonces, ¿el cliente cree que maneja la situación? Sí, pero quien tiene el control es la vendedora o el vendedor, el prestador de servicio, el profesor, el empresario es quien tiene, siempre. El control no se puede soltar. Es como, por ejemplo, cuando estamos en una operación comercial, no importa su valor, estamos en el cierre y hacemos una pregunta. Entonces, ¿usted se va a quedar como cliente el día de hoy? Y nos callamos. En ese momento de silencio, hay una regla muy no escrita que además se llama la ley del silencio o el silencio de oro en algunas instancias. El primero que habla pierde, porque pedimos el control. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno hace un silencio importante, cuando va a cerrar alguna operación, ese silencio marca que yo no voy a hablar más hasta que no hables. Y sinceramente pueden pasar 10, 15, 20, 30, 40, en mi caso personal me han pasado incluso hasta dos minutos sin que nadie hablara en una mesa. Esto es obviamente un frente a frente. Esos dos minutos son eternos, parecen dos horas, pero estoy consciente de que si abro la boca, perdí, porque el otro va a tomar el control de la rienda de la conversación en un momento que ya no hay argumentación, sino acción, que es el cierre. Espero que esto haya quedado claro. Esto de los dos muñequitos de personas mayores maravillosos son, escúchame más allá de las palabras. Si tenemos la oportunidad de hacer una negociación frente a frente, el cliente dice muchas cosas, no solamente con su boca, con su gesticulación, con su contacto visual, con cómo se rasca la nariz, cómo mira para el otro lado, si mira hacia arriba o hacia abajo, la famosa programación neurolingüística, si ustedes quieren, el lenguaje no verbal, también llamado. Toda esa parte es crucial. Muchas veces la gente necesita o pretende ser leída y eso es muy complicado o no. Depende de la atención que le prestemos a nuestro cliente. No tengo mejor cliente que el que tengo enfrente o del otro lado del teléfono en ese momento. No hay otro cliente que me importe más que él o que ella. Eso también es fundamental entenderlo. Pero si no estamos atentos del que tenemos enfrente, ¿por qué preocuparnos por otro que vendrá mañana o que tuvimos ayer? El que importa ahora es el que está ahí. Entonces, tenemos que realmente afinar mucho y volvemos a lo mismo de los dos oídos y una sola boca porque hay que estar realmente muy atentos. Hay que abrir todos los sentidos para captar la esencia de nuestro cliente. Y entender que no todo se dice con palabras. Muchas veces estamos hablando con alguien frente a frente y le está mirando para el otro lado. Está pensando en algo, pero no está pensando en nosotros, ni está pensando en lo que estoy diciendo. Depende para dónde esté mirando. Entonces, ¿qué tal, caballero? Entonces, ayer yo, ¿verdad? ¿Cómo? Y cuando hace, ¿cómo el cliente? Ah, no me estaba prestando atención. No estaba atento a lo que estaba diciendo. Entonces, hay que mirar, hay que prestar atención, hay que abrir nuestras parabólicas, nuestras antenas para captar y entender más allá de las palabras. A veces, el rumbo de nuestra presentación o de nuestra conversación o de la calidad del, si ustedes quieren, del speech o del discurso que estamos utilizando, no impacta a nuestro cliente. Pues cambiémoslo. Hay que adaptarse. Y hay que adaptarse sobre la marcha muchas veces. La comunicación es, la comunicación es, o la información es poder, la comunicación clara es igual a una venta exitosa, por supuesto, sin ninguna duda. Siempre y cuando logro comunicar claramente, y la comunicación siempre es bilateral, por eso se llama comunicación, si no sería simplemente un mensaje. Tenemos que entender que cuanto más clara es la comunicación, más información habrá dentro de la misma y más exitosa será nuestra venta en el buen sentido de la palabra. Y aquí simplemente para simbolizarlo en los teléfonos celulares, porque bueno, hoy en día no podemos vivir sin ellos por muchos motivos, pero en realidad es porque simplemente nos dan acceso a la información. Y esa comunicación, si escucho bien, si veo bien, si olfateo bien, si me siento bien, que todo tiene que ver con eso, porque comunico más allá de con la boca o con los ojos o con mi gesticulación, también con mi posición del sentado, etcétera, etcétera, tendré una venta más exitosa o un éxito más asegurado. Lo que decía un poco al principio, la venta nunca termina, lo cual es real. Si hoy le vendía a Juan, mañana puede comprar a Margarita, pasado puede comprar a Carolina y tras pasado a Jessica y después vendrá a Claudia y me dirá, es que me comentó Juan que hace dos meses le compró algo. Ese producto ya no lo tengo, pero tengo uno más interesante para usted. No perdamos el sentido de eso. Si logramos conquistar un cliente, que es todo lo que hace falta, un cliente, un prestatario, un proveedor, poco importa. Uno, de ahí empieza. Todo lo demás se construye en base a eso. Una cimentación fuerte dentro de nuestros procesos comerciales y nuestro proceso de interacción comercial permite justamente seguir creciendo. Hay que hacer falta uno. No se faltan dos, con uno. Ese uno es el que se siembra. Y si no, tomemos el ejemplo, un ejemplo tal vez muy burdo, pero las gallinas nunca comen dos granos de maíz a la vez. Comen uno solo y lo eligen además. Son muy sabias ellas. Lo que quiero decir con ello es que el proceso de venta nunca va a terminar. ¿Y cómo hago que nunca termine también? ¿Qué parte puedo yo hacer para justamente alimentar que ese proceso nunca termine? Que nunca termine hasta que también uno lo decida. Podemos retirarnos del negocio, literalmente. No por ello vamos a perder a nuestros clientes. ¿Cuántas veces han visto gente, no sé, un abogado, un médico? Ah, doctor Fernández, ¿se acuerda de mí? Yo soy el hijo de su paciente. El doctor Fernández tiene 80 años. La gente se acuerda de él. ¿Sabe quién es? Guau, fantástico. Él ya no da consulta, pero no importa. ¿Por qué? Porque me va a decir, sí, pero es un médico. Él cura gente. Le digo, sí, sí, cura gente, pero sus pacientes también son sus clientes. Le pagan por sus servicios. Entonces, ese proceso no termina. ¿Quién lo quiere? Dios quiera que el señor Fernández... Porque por ahí el doctor Fernández tuvo un hijo o una hija y entonces esa hija o hijo siguió con su carrera de medicina y heredó el consultor médico y siguen. O sea, no tienen, no tenemos por qué perderlo y no serán los clientes del doctor Fernández, serán los hijos o los nietos, pero seguirán estando allí. Y todo eso pasa porque es crucial esta pregunta que hago y que es una pregunta abierta. ¿Por qué dar seguimiento a nuestros clientes? Porque si nuestros clientes no tenemos generalmente nada, primero que nada, porque el cliente es el que nos desafía a nosotros mismos a ser mejores, a implementar nuevas técnicas, implementar nuevos productos, nuevos servicios, porque nuestros clientes también son una especie de termómetro. En base a su grado de satisfacción podemos obtener también mentadilla, por ejemplo, ¿por qué dar seguimiento? Porque es una forma de fidelizarlos. Si fidelizamos a un cliente, nos traerá más. Si le damos un beneficio por el hecho de ser nuestro cliente, seguramente nos traiga a otros clientes porque ¿qué van a querer ese beneficio? Recuerden que son trucos de marketing. Si tú me traes a 10 alumnos, yo te regalaré una colegiatura. ¡Guau! ¡Fantástico! Y por ahí no es para él, pero es para otra persona. O sea, quiero decir que podemos, a través de un seguimiento correcto, de una atención, esto es un poco como el que vende seguros, por ejemplo. Cada año renuevo una póliza. ¿Por qué renovaría yo con mi asesor de seguros durante 30 años? Porque es atento, porque me llama un mes antes de que se me enza mi póliza, porque cuando me cruza por la calle me saluda, o porque me llama una vez cada 6 meses para preguntarme si estoy bien, o simplemente si tengo alguna queja, o simplemente para saber cómo me va. Eso es seguimiento, ¿no? No hay que estar todo el día atrás del cliente, o porque en mi cumpleaños me hace una llamada o me manda un mensaje de WhatsApp. Eso es seguimiento también. Bien, estar presente en la vida de nuestros clientes constantemente. Quiero agradecerles muchísimo por el tiempo dedicado. No sé si hay más preguntas. Ojalá. Y realmente dar las gracias por esta oportunidad maravillosa de poder compartir estos minutos con ustedes. Benua, muchísimas gracias por tus aportaciones. Si hay preguntas, ha sido muy, muy interesante todo lo que has compartido. Pero antes de pasar a las preguntas, voy a hacer un par de anuncios y de ahí si alguien más quiere hacer alguna pregunta en el chat para irnos recopilando. Excelente, ¿verdad? Aquí tengo los primeros anuncios. Es que contesten en el chat. En el chat está su cuestionario de satisfacción. Ahora lo pongo. Esto es para que nosotros siempre vayamos mejorando, ¿verdad? Y si les encantó lo que Benua expuso, también lo pueden expresar en ese cuestionario. Otro anuncio que tengo que hacer es que en su pantalla del chat está el link de participación, el del certificado de participación, por si desean adquirirlo. También lo voy a poner en pantalla nuevamente. Lo pongo ahora. Ok. Y ahora sí. Aquí preguntan, Benua, ¿cuánto tiempo después es recomendable darle seguimiento a la venta? Guau, qué pregunta tan interesante. Gracias. Yo diría que hay un factor que falta dentro de esa pregunta. Sería saber si es un producto o servicio y más o menos de qué se trata. Pero normalmente el seguimiento, si es una venta o una operación o un negocio concretado, yo creo que desde prácticamente el principio hay que simplemente estar. O sea, el seguimiento también es simplemente gracias por su compra, gracias por su venta, gracias por suscribirse, gracias por lo que fuere. Eso es fundamental siempre. Y en el gracias, mandar nuestro contacto en el sentido de mandar ya sea una dirección de mail, un número de teléfono, si es que queremos ser contactados vía teléfono, si no, no. Pero es básicamente una dirección de mail. Decirle cualquier cosa que usted necesite, no dude en contactarme, estaré para usted. Punto. Eso es parte del seguimiento. De ahí hay que ver también qué tipo de servicio o producto vendimos. O sea, si, por ejemplo, no sé, son cerdas solares, habrá que dar un servicio de mantenimiento, una atención al cliente, revisar que después de tres meses la instalación esté bien hecha. Eso también es seguimiento, porque también forma parte de la venta. ¿Por qué? Porque fideliza al cliente. Entonces, habría que, si se pudiese precisar esa pregunta, sería maravillosa. Por aquí están diciendo, escribiendo y creo que entiendo un servicio de mantenimiento de inmuebles. Fantástico. A ver, un mantenimiento de inmuebles, suponiendo que sea reparaciones o limpieza, por ejemplo, creo que es crucial el tener un contacto mínimamente mensual. O sea, el seguimiento tiene que ser. Generalmente, tomamos como punto de partida el día que prestamos el servicio o la reparación o la limpieza X. O sea, digo, ¿por qué? Porque normalmente los servicios de mantenimiento, si es que es para un edificio, generalmente son productos que están contratados, que facturamos. Entonces, como hay una factura que se manda y generalmente se paga ya sea en el mismo mes o mes vencido, antes de que la factura esté todo bien, necesitan algo más. Fíjese que la piscina, por ejemplo, habría que darle un pequeño retoque. Fíjese que a tal pared le faltó tal pintura. O sea, estar involucrado. Volvemos a lo mismo. Dentro de un promedio de participación también se puede adaptar a un servicio de mantenimiento. Simplemente es cuando conocemos a nuestro cliente, lo escuchamos, descubrimos sus necesidades, visualizamos e intentamos estar presentes en cada paso que vaya a dar. ¿Por qué? Porque hay un edificio que después de 10 años va a querer cambiar, por ejemplo, las ventanas de las áreas comunes, que van a querer parar un jardín, que van a querer, no sé, sellar una piscina, que van a querer, si es jardinería, cortar los árboles. Los árboles o las plantas hay que cortarlas o podarlas cada cierto tiempo. Entonces, el seguimiento realmente tiene que anticipar el momento que vamos a visitarlo, simplemente por el hecho de decir, aquí estamos, para lo que usted se le ofrezca. Creo que es constante y en realidad para el mantenimiento cada mes, diría yo, como mínimo. Muy bien. Excelente respuesta, Benoa. Por aquí hay otra pregunta. ¿Tendrás algún libro o bibliografía el cual nos puedas recomendar? Con muchísimo gusto, todas aquellas personas que quisieran este tipo de información, me pueden mandar un mail y con muchísimo gusto les puedo recomendar algunas lecturas interesantes o algunos links interesantes con gusto. Así, a simple vista por hablar, no, yo creo que hay muchísimas páginas que se pueden visitar hoy en día para tener tips de ventas. Pero en realidad los modelos de negocios o los modelos de participación se pueden crear en base a la interacción que tenemos con nuestros clientes. Se pueden incluso diseñar por uno mismo. Casi siempre llevan los mismos pasos. Simplemente lo que se puede aportar es que si hay un servicio de postventa que sea obligatorio o necesario, se incorpora. Pero con gusto, las personas que deseen, me pueden mandar un correo electrónico y yo con muchísimo gusto también les daré esa información. Claro que sí. Perfecto. Y bueno, por cuestiones de tiempo haré ya esta última pregunta. ¿Por qué es importante escuchar más de lo que hablamos? Porque tenemos dos oídos y una sola boca. Porque la información que recabamos es más, siempre es más nutritiva para nosotros como prestatarios de servicio o vendedores que lo que podemos hablar con el cliente. ¿Qué sucede? Si yo en mi proceso de ventas no paro de hablar, no dejo que el cliente se exprese en ningún momento, ¿qué estoy vendiendo? O sea, el cliente en realidad me está comprando a mí, está escuchándome a mí. ¿Pero en qué momento me interesé por él? La única manera que alguien realmente compre un producto o servicio o lo que fuera es cuando yo como cliente me siento escuchado. Realmente se preocupan por mí, no por él o por ella. O sea, si un vendedor no para de hablar, en ningún momento permite que el cliente se exprese. Y tampoco descubro sus necesidades, porque las necesidades no las voy a inventar. No las voy a crear. Eso de crear necesidades es una falacia. Todos las tenemos, las necesidades. Son latentes, están allí, están en nosotros. Simplemente hay que descubrir qué es lo que me va a motivar a mí como cliente a contratar ese servicio o comprar ese producto. Pero para eso lo tengo que escuchar. Por eso es más importante escuchar que hablar en una operación comercial. Y sobre todo, o si quieren, es más sabio saber callar en una presentación de ventas que estar tapando todo el tiempo al cliente. O sea, hacer un silencio es más valioso que estar hablando constantemente. Porque es cuando justamente también podemos medir la atención de nuestros clientes. Bueno, yo ya iba a cerrar lo de la Masterclass, pero aquí hay más preguntas, Benoit. Sí, sí. Y una que me parece muy interesante es, ¿qué opinas del seguimiento por mensajes de WhatsApp? Volvemos a lo mismo. Emitir una opinión en base a no saber de qué se trata es un poco delicado. Pero hoy en día creo que las herramientas con las que contamos, WhatsApp, Facebook, Twitter, realmente todas las plataformas digitales, mail, es un add-on, si quieren. Es algo que ya es válido y está considerado como un valor agregado. La flexibilidad que tenemos a través de este tipo de cosas puede ser perfectamente hecho. Lo que hay que tener mucho cuidado con el seguimiento es no apabullar, no, ¿cómo decirlo? No acosar a nuestro cliente. Una cosa es querer dar seguimiento honesto y sincero en base a las necesidades del cliente porque lo detectamos así. Lo mismo que cuando, por ejemplo, no cerramos una operación. Si no cerramos nuestra operación en el momento, podemos darle seguimiento a ese cliente siempre y cuando nos haya dado su consentimiento, su número de teléfono o su mail. Pero no me voy a mandar un mail cada dos horas. Se lo mandaré durante un tiempo determinado. Fijaré, digo, el tiempo de captación de mi cliente o el tiempo de reacción de mi cliente es de 48 horas. Le mandaré dos mails. Si después de dos mails no me contestas, que no le interesa mi producto. Si después de mandar dos whatsapps no me contestas, no le interesa en este momento mi producto. Lo dejaré en una base de datos y lo contactaré después. Pero el seguimiento por whatsapp o por el método que sea, siempre y cuando no sea un acoso, es válido. Es válido porque además marca la presencia. Yo estoy interesado en ti, cliente, que lo demuestro de esta manera. Si tú no quieres, me vas a bloquear. O sea que no pasa absolutamente nada. El cliente te puede bloquear si quiere. Significa que lo perdiste. Pero lo que quiero decir con ello es que puedes hacerlo sin problema. No pasa absolutamente nada. Está bien. Con mensajes claros, concisos y cortos. No poniendo la vida entera de alguien en un mensaje de whatsapp. Eso sí es fundamental. ¿Qué tal, señor González? Me contacto con usted para saber, primero que nada, antes que nada, cómo está usted. Y, en segundo lugar, si ha podido pensar en la propuesta que le hice o qué le ha parecido el producto que ha comprado recientemente con nosotros, por ejemplo. O si usted tuviera la oportunidad, me recomendaría a alguien. O si le preguntara la calificación del 1 al 10, qué nota me pondría. O etcétera. Podemos preguntar muchas cosas a través de un seguimiento. Si es que está la operación comercial. Si no está hecha, preguntarle. ¿Cuándo le gustaría ser nuevamente contactado? ¿Me permite usted llamarle dentro de una semana para ver, para darle el tiempo de reflexionar a lo que hemos estado hablando? Si el cliente nos contesta relativamente rápido y lee nuestro mensaje, perfecto. Si no, lo volvemos a mandar después de 48 horas. Si después de 48 horas tampoco, lo dejamos enfriar porque se va a enojar o nos va a bloquear y ya perderemos el cliente. Espero haber contestado. Bueno, Benua, pues muchísimas gracias por todos los tips y herramientas que nos diste el día de hoy. Súper aplicables para toda nuestra vida profesional. Y más si estamos incursionando, ¿verdad? En alguna empresa. Pues bueno, el día de hoy damos por cerrado lo que es tu Masterclass. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Muchísimas gracias a ti por haber compartido todos estos conocimientos. Y bueno, no sé si te quieras despedir de nuestra audiencia. Yo me voy a quedar dos, tres minutitos más por si alguien tuviera alguna duda, pregunta o comentario. Muchísimas gracias. Que tengan una bonita tarde. Muchísimas gracias a ti, Claudia. Amor por la oportunidad, por supuesto, y por esta maravillosa iniciativa de intentar volcar información o conocimientos con todos los miembros. Gracias, obviamente, a la audiencia, a ellas y a ellos, a cada uno que se ha tomado el tiempo para...